Anónimo Cantar de mi oficio Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario, lluvia en el mar Audio número 13 Cantar tercero La afrenta de corpes En Valencia, Sebi Miosif, con todos los sos Con ella, amos son Yernos infantes de Carrión Yacías en un escaño Durmíe el campeador Mala sobrevienta Sabed que les cuntió Salió de la red E desatós el león En gran miedo Se vieron por medio de la corte Embrasan los mantos los del campeador Ecercan el escaño E fincan sobre su señor Ferrán González Infante Carrión No han vido allí dos al case Ni cámara abierta Ni Thor Metiós el riscallo Tanto hubo el pavor Viaj González Por la puerta salió Diciendo de la boca Nan vere Carrión Tras una viga lagar Metiós con gran pavor El manto elbrial Todo sucio Lo sacó En esto despertó El que en bueno era nació Vido cercado el escaño De esos buenos varones ¿Qué es esto mesnadas? ¿O qué queréis vos? Ya señorondrado Rebátanos Tío león Miosís fincó el covdo En pie se levantó El manto trae al cuello E adelinó Por a león ¿El león cuando lo vio? Así envergonzó Ante Miosís La cabeza Premió El rostro fincó Miosís Don Rodrigo Al cuello lo tomó E llévalo a destrable En la red le metió A maravilla lo han Cuantos que híson Que tornáronse a palacio Por a la corte Miosís Con sos yernos Demandó E no los falló Maguerlos están llamando Ninguno non responde Cuando los fallaron Así vinieron Sin color Non vidiste Tal juego Como iba por la corte Mandó a lobedar Miosís el campeador Muchos tuvieron Por envahidos Infantes de carrión Fiera cosa les pesa De esto Que les cuntió Ellos En esto estando Donadía en gran pesar Fuerzas de Marruecos Valencia Quieren cercar En el campo de cuarto Ellos fueron posar 50.000 tiendas Fincadas A de las captals Aqueste era El rey Búcar Si lo vistes contar Alegrabas el Sid E todos os varons Que les crece La ganancia A grado al criador Mas a vez De cuer les pesa A infantes de carrión Cabeí en tantas Tiendas de moro Que non había En sabor Amos hermanos Apart Salidos sons Catamos la ganancia La perdida No Ya en esta batalla A entrar Habremos Nos Esto es aguisado Por no ver Carrión Vividas Remandran Fisas del campeador Oyó la poridad Aquel muño gustios Vino con estas nuevas Amiosid El campeador Evades Vuestros yernos Tan osados son Por entrar En batalla Desean carrión Idlos con nortar Si vos vala El criador Que sean en paz Y no hayan Irrasión Nos Compusco La venceremos Evaler Egnosa el criador Miosid Don Rodrigo Sonrisando salió Dios vos salve Yernos Infantes de carrión En brazos Tenedes Mis pisas Tan blancas Como el sol Yo deseo Lides E vos A carrión En Valencia Folgaz A todo vuestro sabor Cada aquellos moros Yo soy sabidor Arrancármelos trevo Con la mercés Del criador Ellos en esto fablando Envió el rey bucar A decir al Cis Que le deshace Valencia Y que se fuese en paz Sinón Que le pecharíe Cuanto y Habíe fecho El Cis Diso A aquel que Trociera el mensaje Y decir a bucar Aquel fi Del enemigo Que antes de estos Tres días Le daré yo Lo que él demanda Otro día Mandó el Cis A armar Todos los suyos Y salió A los moros Los infantes de carrión Pidieronle entonces La delantera Después que el Cis Hubo paradas Sus ases Don Ferrando Uno de los infantes Adelantóse Por ir ferir A un moro Al que Dicían a la draf El moro Cuando lo vio Fue contra él Otro sí El infante Con el gran miedo Que hubo del Volvió La rienda E fuso Que solamente Non lo so Esperar Pero Bermúdez Que iba acerca Del Cuando aquello vio Fue ferir En el moro E lidió Con él E matólo De sí Tomó el caballo Del moro E fue en pos Del infante Que iba Fuyendo E dísole Don Ferrando Tomad este caballo E decid A todos Que vos mataste Al moro Cuyo era E yo Otorgarlo E con busco El infante Le dixo Don Pero Bermúdez Mucho vos Gradesco Lo que decides Aún vea El hora Que vos Merezcados Tanto En una Compaña Tornados Sonamos Así lo Torga Don Pero Como se Alaba Ferrando Logo Amiosid E a todos Sos vasallos Aún Si Dios Quisiere El padre Que está En alto Amos Los míos Yernos Buenos Serán En campo Esto va Diciendo El as Llente Sea Llegando En la Uste De los Moros Los Atamores Sonando A maravilla Lo habían Muchos De esos Cristianos Que nunca Lo vieran Que nuevos Son llegados Más Se maravillan Entre Diago Que Ferrando Por la Sua Voluntad No serían Allí Llegados Oíd Lo que Fabló El que En buen Ora Nasco Ala Perverbudoz El mío Sobrino Caro Curieseme A Díago Que Curieseme A Fernando Míos Yernos Amos A dos La Cosa Que Mucho Amo Que A los Moros Con Dios No Fincarán En Campo Yo Yo Os Digo Sizz Por Toda Caridad Que Hoy Los Infantes A Mí Por Amo No Abran Curien Los Quiquier Cadellos O Comincal Yo Con Los Míos Ferir Los Quiero Delante Vos Con Los Vuestros Firme Mientre A La Saga Tengats Si Cueta Fuere Bien Me Podré Desubiar Aquí Llegó Minaya Al Barfán Oíd Ya Sizz Campeador Leale Esta Batalla El Criador La Ferade E Vos Tan Digno Que Con Él Habedes Parte Mandadnos Los Ferir De Cual Par Vos Semejare El Debdo Que Ha Cada Uno A Cumplir Serabe Verlo Hemos Con Dios E Con Vuestra Use Diso Mí Os Sizz Hayamos Más De Vagare Afebos El Obispo Don Yerome Muy Bien Armado Estade Parabas Delante Al Campeador Siempre Con La Buena Use Hoy Vos Dix Amisa De Santa Trinidad Por Eso Salí De Mi Tierra E Vos Buscare Por Sabor Que Había De Algún Moro Matare Mi Orden E Mis Manos Querría La Asondrar E A Estas Feridas Yo Quiero Ir Delante Pendón Trallo De Corsas E Armas De Señal Si Plogiese A Dios Querría Les En Sallar Mio Corazón Que Pudiese Folgar E Vos Mios Id De Mi Mas Vos Pagar Si Este Amor Non Feches Yo De Vos Me Quiero Quitar Es Hora Dixo Mios Id Lo Que Vos Queredes Las Afe Los Moros A Ojos Id Los Ensallar Nos De Aquem Veremos Como Lidia El Abad El Obispo Don Jerome Priso La Espolonada E Iba A Los Ferir A Cabo De Albergada Por La Subventura De Dios Que El Amaba A Los Primeros Golpes Dos Moros Mataba El Hástil A Crevado E Metió Mano La Espada Ensayabas El Obispo Dios Que Bien Lidiaba Dos Mató Con Lanza E Cinco Con El Espada Moros Son Muchos De Redor Le Cercaban Daban Le Grandes Golpes Mas No Falsan Las Almas El Que En Bueno Ganasco Los Ojos Le Cincaba Embrazó El Escudo E Abrazó El Hasta Aguizó A Papieca El Caballo Que Bien Anda Y Balos Ferid De Corazón E De Alma En Las Ases Primeras El Campeador Entraba Abatió A Siete E A Cuatro Mataba Luego Adiós A Que Estafó El Arrancada Mios Con Los Os Cade En Alcanza Perí E Descrevar Tantas Cuerdas E Arrancar Stacas E Acostarse En Los Tendales Con Huebras Eran Tantas Los De Mios A Los De Bucar De Las Tiendas Sácalos De Las Tiendas Cáelos En Alcás Tanto Brazo Con Loriga Verí Descaer A Par Tantas Cabezas Con Yelmos Que Por El Campo Caden Caballos Sin Dueños Salir De Todas Partes Siete Milleros Complidos Duró El Segudar Mios Cis Al Rey Bucar Cadiol En Alcás Acatorna Bucar Veníste Al En Mar Verte As Con El Cid El De La Barba Gran Saludarnos Hemos Amos Etallaremos Amistad Repuso Bucar Al Cis Confóndate Adiós Tal Amistad Espada Tienes En Mano E Deod Aguijar Así Como Semella A Mí La Quieres Ensayar Mas Si El Caballo Nuestro Pieza O Conmigo No Cade Non Te Junteras Conmigo Pata Dentro De La Mar Aquí Repuso Mios Si Esto No Será Verdad Buen Caballo Tiene Bucar De Grandes Saltos Fas Mas Va Vieca El De Mios Alcanzándolo Va Alcanzó Lo El Si Tabucar A Tres Brasas Del Mar Arriba Al Socolada Un Gran Colpe Dadol Ha Plastar Conclas Del Yelmo Tollidas Gelasá Cortó El Yelmo El Librado Todo Lo Al Pata La Cintura El Espada Llegado A Mató A Bucar Al Rey De Allén Mar E Ganó A Tizón De Mil Marcos De Oro Bal Venció La Batalla Maravillosa E Grande Acís Ondromio Sí E Cuántos Con Él Están Antón Van Gracias por ver el video.